Bien. Vamos, bolito. Vamos, bol. Vamos, bol. ¡Vamos! 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 No te digo lo que es el nivel de la que va a ser. Si uno hubiera pensado a esto, tendría que haber sido así. Por cualquier otro tipo, de esa manera. ¿Vos lleva el tiempo, Rafita? ¿Qué? Rafita. ¿Sí? 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 ¡Sí! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Orenad, fana! ¡Ey, 이�mihalo, fuera, fuera! ¡Ey! ¡Vale! ¡Vale, que es gratis! ¡Chino! 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 ¡Aunque sea un par de metros, pero sacada! ¡Chino! 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 ¡Nak levanta la bandera, plástico! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, chiqui! ¡Bien, Martín! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se jodiste con los pasos del orto que están haciendo! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, Sibón! ¡Vamos! Más pache más arriba ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Traga! ¡Traga! ¡Grac Neptune! ¡Esta la boca del Blafide! ¡Ya! ¡Lo estás doctorado! ¡Ve la cabra, viene la cabra, ven la cabra, ven la cabra! ¡Orgað Hands! ¡Bravo! ¡Genau commento! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Muchis de miave! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pachi! ¡Muy bien, Pachi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pachi! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rápido, rápido. ¡Rápido los dos! ¡Circo! ¡Circo! ¡Rápido, rápido! ¡Circulá, circulá! ¡Circulá, Tana! ¡Sí! 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 ¡No jugamos bastante! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vamos, moris! ¡Vamo, moris! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te vamos a la! ¡Venga Urquín! ¡Piedco Churu! No, basta, 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 concha de la lora. ¿Una duda para él, hermano? ¿Una duda para él? 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 ¿Cómo está él? ¿Una duda para él? ¿Una duda para él? ¿Una duda para él? ¡Basta! 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 ¡Feliz! ¡철es! ¡Basta! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Bien! ¡Bien la presión! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Uri! ¡Dale! ¡Segui! ¡Segui! ¡Chich! ¡Muere! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Guideos para adelante Ramiro! Maxi 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 ¡Vamos a hacer para la lama! ¡Ataqualo! ¡Ataqualo! ¡Dios mío! ¡Pase! 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 ¡Sorte! ¡ậy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Chino! ¡Bien, dale! ¡Mulí! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos, Chino! ¡Rápido! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.